Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. Maduro pide ayuda a China y le ofrece liderar nuevas inversiones en Venezuela. El dirigente venezolano espera captar un apoyo en la ley antibloqueo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Pidió este viernes ayuda a China para reanimar la economía nacional y le ofreció liderar las nuevas inversiones que el país espera captar en el marco de la ley antibloqueo que le permite al gobierno hacer acuerdos en secreto. Pido la ayuda de China, pido la ayuda de su presidente Xi Jinping con su experiencia científica, tecnológica, económica, para que la ley antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones en el crecimiento de la economía real. Así dijo Maduro durante una reunión en Caracas con empresarios de ese país asiático. Aseguró que explicará este asunto a su homólogo chino en una carta que no aclaró si ya envió o cuando pruebe enviársela. Invitamos a China en toda su integridad a todas las empresas públicas o mixtas y privadas de China para que vengan a través de la ley antibloqueo y tomen posición adelante en la inversión para el desarrollo en los términos de la cooperación estrecha entre China y Venezuela en los términos de ganancia compartida. Prosiguió. En este sentido, Maduro dijo a los empresarios chinos que Venezuela está abierta a la inversión en la petroquímica, así como para ampliar inversiones en los complejos y sistemas refinadores y a todos los niveles de la industria energética de Venezuela. Estamos abiertos, listos y prestos para avanzar aceleradamente en las inversiones del oro, del hierro, acero, aluminio, piedras preciosas. La ley antibloqueo lo permite todo. Hagámoslo, construyámoslo en una nueva etapa. Así sostuvo. Asimismo, Nicolás Maduro mostró la posibilidad de que nuevos capitales sirvan para la construcción de pueblos turísticos especiales para el turista chino que eventualmente sugirió se pudieran llevar a cabo en las zonas vírgenes del Mar Caribe venezolano. Ley que anula leyes. La ley antibloqueo fue aprobada en octubre por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia. Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos. Según el artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones, el Ejecutivo procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente. La ley fue redactada y propuesta por Maduro según el mismo y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas, que según el Ejecutivo son más de 300 sobre las aplicadas desde Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto e informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.